Licenciada Julia Sáenz, directora de la DICEPA, ¿acciones para este cuatrimestre? Bueno, sí, la verdad que fue un medio año movido para nosotros. Estuvimos trabajando, anoche hicimos la presentación del programa Más Vida, con la prevención del consumo, bueno, todo el tema de los cuadernillos, de la educación sexual integral, la verdad que fue medio año movidito y con muchas actividades. Y bueno, tenemos todo, por sexto año consecutivo hacemos la convocatoria de los docentes destacados, así que todo en el mes de julio es la convocatoria y bueno, para nosotros es muy importante que esto se realice y que esta convocatoria no solamente están elegidos, que eso es lo más importante, que son elegidos por sus propios pares, es decir, por sus propios compañeros y colegas, ¿no es cierto? Así que eso es lo más importante de todo este evento. Nosotros somos meros intermediarios, generamos el espacio, somos los organizadores, tanto el DICEPA como el Ministerio de Educación y me parece que también el gobierno de la provincia lo que hace es destacar a estos docentes, ¿no? Estos docentes que pudieron atravesar la pantalla nuevamente, otro año más que pudieron atravesar la pantalla y pudieron continuar sobre todo la trayectoria escolar de los chicos y tuvieron esa capacidad y poder utilizar todas las estrategias y herramientas para poder llegar a los alumnos en su nueva manera de aprender y eso es lo más importante y eso es lo más destacable y lo que hay que destacar en esto. Para nosotros también es muy importante y no podemos dejar de mencionar a los padres, ¿no? Los padres, tanto en chicos que van a la primaria, que tienen que a la vez seguir trabajando con su vida normal, ¿no es cierto? Y también tener que ocuparse en que los chicos tengan que estar conectados, que tengan que de alguna manera, porque algunos estuvieron presencial y otros virtual y eran doble modalidad y como todos sabemos qué es, pero hay que acompañar eso, ¿no? Y entonces también es muy importante destacar también a los padres que pudieron hacer este acompañamiento a los docentes. Directora, la convocatoria va a ser todo el mes de julio y después, ¿cuándo va a ser la premisión? Siempre lo hacemos en el mes de septiembre, la premiación, esto se hace de manera virtual. El año pasado lo pudimos realizar nuevamente de esta forma, de manera virtual, así que lo vamos a hacer otra vez de esta manera, lo pudimos hacer en toda la provincia y por segundo año también se va a destacar a los preceptores. ¿Un correo? El correo es docentesdestacados.com Ahí todos los docentes de la provincia pueden mandar sus postulaciones y después habrá un tribunal. Ellos mismos son los mismos, ellos ya mandan el docente destacado, la misma escuela ya manda su docente destacado, porque la escuela es la que hace la selección. Nosotros solamente, como te dije, somos los ejecutores de armar el evento, pero todo el proceso de selección con los criterios lo hace la escuela. ¿Desafío para el segundo cuatrimestre teniendo en cuenta que ya estamos ingresando a las vacaciones? Uy, sí, tenemos muchísimos desafíos, estamos trabajando con dos o tres, pero no sé si vamos a dar las primicias, así que siempre tenemos innovación con muchas actividades, sobre todo para los jóvenes, así que queremos llegar a los jóvenes, me parece que es otro desafío, llegar a la familia es un momento, por eso estamos trabajando con pantallas dentro de Capital y queremos ver si podemos hacerlo también en la provincia, queremos ver si continuamos con los murales de Educación Sexual Integral, así que bueno, hay siempre muchas actividades y acciones para realizar. Directora, muchas gracias. Gracias a ustedes.